¿Qué le parece, don Felipe? Bien, Jacinto. Creo que hicimos muy buena compra. Bueno, ¿quién habla? Habla el pichón, don Felipe. ¿Qué se te ofrece, pichón? Pues le quiero decir que a su hijo Rogelio lo acaban de matar. ¿Qué estás diciendo? Así que tú eres el famoso renegado. Así es, don Felipe. Seguramente ya sabrá a lo que me dedico. Déjenos solos. Nunca me imaginé que te gustaran tanto los gallos. Este ha sido mi negocio por muchos años. También es mío, pero mira nomás. ¿Cuánto animalero hay? Este es mi criadero. Oye, ¿qué te parece si nos asociamos? Te pones los gallos y yo la billetiza. ¿Dónde están esos perros? Yo no sé nada. ¿Dónde están? No sé nada, te digo. No, no sabes. No sabes si con esto te recuerda, méndigo. ¡Ey, vatos! ¡Van diez mil de los verdes contra su gallo! ¿Cómo ves, Inda? ¡Juegan! ¡Van! ¡Pero casaditos con el señor juez! Ahí están esos mendigos. A ver qué haces para entretenernos. Pues a ver qué trastadas se me ocurre. ¿Y qué no te enseñaron buenos modales? ¿Me los vas a enseñar tú o qué? ¡Y a ti ya te traigo! ¡Oh! ¡Pero casaditos! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo casaditos! ¡Oh! ¡沒 ganado! ¡Eh! ¡Date el preso, perdite caro! ¡Suscríbete al canal!